Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagro Zambrano y esta servidora, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El dirigente opositor Antonio Ledesma, quien se encontraba bajo régimen de presentación de casa por cárcel por motivos de salud, escapó la madrugada de este viernes por la frontera con Colombia. La información fue confirmada por la Oficina de Migración del País Vecino en su página oficial, donde indican que Ledesma ingresó vía terrestre por el puente internacional Simón Bolívar de la población del Villa del Rosario e hizo su correspondiente trámite migratorio ante las autoridades colombianas. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Sevin se encuentran a esta hora en los alrededores de la casa de Ledesma, quien este jueves cumplía mil días de detención, de los cuales una parte de la condena fue dentro de la cárcel militar de Ramo Verde. Se presume que su destino final sería España, donde se encontrará con familiares. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que este jueves se consolidó una reunión de la mesa de diálogo político que impulsa el gobierno nacional con sectores de la oposición venezolana en República Dominicana. Tengo que decirlo, por fin lo logré, lo logré otra vez, por fin lo logramos. Ahí están sentados en la mesa de diálogo los voceros y delegados de la oposición venezolana. Lo volvimos a lograr. Quiero agradecerle al presidente de República Dominicana, Danilo Medina, por las gestiones que ha hecho para facilitar este diálogo. Quiero agradecerle al expresidente de España, Rodríguez Zapatero. Anoche hablé con él, ustedes vieron las imágenes. Anoche lo recibí en Miraflores y conversamos sobre todo este proceso de diálogo. Uno de los puntos exigidos por la oposición es la reforma del sistema nacional electoral. Por su parte, el gobierno pidió el cese del bloqueo financiero que a su juicio impulsa a Estados Unidos. Escuchemos a esta hora declaraciones del vicepresidente de la República, Tarek Al-Sani, en vivo y directo. ...de las insuficiencias presupuestarias en materia salarial, beneficios laborales para las gobernaciones y alcaldías. Atención, trabajadores, trabajadoras de las alcaldías, trabajadores y trabajadoras de las gobernaciones. El presidente Maduro, el día de ayer, aprobó todos los recursos para garantizar el pago de los cuatro meses de aguinaldos. ...cuatro meses de aguinaldo, dos ahora mismo en este mes de noviembre, que ya fue pagado por parte de la Administración Pública Central. ...y dos meses más adicionales que deben ser cancelados en la primera semana del mes de diciembre. Ustedes, queridos trabajadores y trabajadoras de gobernaciones y alcaldías, hoy cuentan con un gobierno obrerista. Obrerista, un gobierno revolucionario. En la noche de ayer, en horas ya de la madrugada, estuvimos trabajando con el presidente Nicolás Maduro, luego de su encuentro con el movimiento Somos Venezuela, y ya aprobó la cantidad de 3 billones, ...tomen nota, 3 billones, 77 mil, 894 millones de bolívares, 380 mil, 950. Para, insisto, repito, sobre todo, muy importante, a esta hora, a todos los trabajadores y trabajadoras de alcaldías y gobernaciones, ...tomen nota, los recursos correspondientes para el pago de los 4 meses de aguinaldo y la incidencia del incremento salarial decretado por el presidente de la República, ...a partir del 1 de noviembre, están garantizados con estos recursos extraordinarios. Son recursos que el presidente de la República aprobó para los gobernadores, las gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, ...que inmediatamente deben cumplir con lo dispuesto en el decreto presidencial para el pago de aguinaldos y para el pago del incremento salarial. A continuación voy a mencionar, aquí está el punto de cuenta ya firmado, aprobado, que será publicado por todas las redes sociales con los montos para las alcaldías y gobernaciones. ...quiero significar o quiero resaltar solamente los montos de los estados, un poco para que sepan. Esto fue un trabajo que se hizo desde la vicepresidencia ejecutiva con todos y cada uno de los gobernadores y gobernadoras de la República. Distrito Capital, se les aprobó 102.656 millones de bolívares. A Amazonas, querido gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, se le ha aprobado la cantidad de 93.154 millones de bolívares. A Anzuategui, gobernador Barreto Sira, de la oposición venezolana, se le aprobó 87.162 millones de bolívares. 87.162 millones de bolívares. El 100% del déficit que presentó el equipo técnico de la gobernación de Anzuategui ha sido aprobado por el presidente Nicolás Maduro a petición del gobernador Barreto Sira. Apore, 50.978 millones de bolívares. Aragua, 82.007 millones de bolívares. Barinas, 38.585 millones de bolívares. Bolívar, 78.983 millones de bolívares. Carabobo, una cifra importante, querido gobernador Lacaba, 180.486 millones de bolívares. Cogedes, 47.000, gobernador Amargaut, 47.717 millones de bolívares. Delta Macuro, 29.542 millones de bolívares. Falcón, Víctor Clark, gobernador, 155.886 millones de bolívares. Guarico, José Vázquez, gobernador, 55.644 millones de bolívares. Lara, querida almiranta en jefa, gobernadora, 78.263 millones de bolívares. Mérida, gobernador Ramón Guevara, saludamos, gobernador de la oposición, importante monto aprobado para la gobernación del Estado de Mérida, de parte del Presidente de la República, a solicitud del gobernador, para garantizar los aguinaldos y el incremento salarial de los trabajadores de la gobernación de Mérida. 135.411 millones de bolívares. Miranda, Héctor Rodríguez, gobernador hermano, 240.038 millones de bolívares. Sabemos que este recurso sí va a ir ahora, de verdad, a los trabajadores mirandinos y mirandinas. Monagas, 90.000 millones de bolívares. Nueva Esparta, gobernador Alfredo Díaz, también de la oposición. 39.399 millones de bolívares, que cubre el 100% de la solicitud hecha por parte de la gobernación del Estado de Nueva Esparta. Portuguesa, 117.506 millones de bolívares. Sucre, Edwin Rojas, 151.188 millones de bolívares. Táchira, gobernadora Leidy Gómez, también 100% de los requerimientos que ella solicitó, solicitó, perdón, han sido aprobados. 103.340.000 millones de bolívares. Trujillo, 89.116 millones de bolívares. Yaracuy, Julio León Heredia, 88.182 millones de bolívares. Zulia, gobernador Almando, 176.416 millones de bolívares. Y Vargas, general García Carneiro, 67.746 millones de bolívares. Para un total, solo gobernaciones, 2.379.425.442.977 bolívares. Y las alcaldías también reciben un monto total, todas las alcaldías, de 698.468 millones de bolívares. Esto suma los 3.077.000 millones de bolívares y un poco más. Felicitaciones, pudiésemos decir a esta hora a todos los trabajadores y trabajadoras de las gobernaciones y de las alcaldías. Recursos para la clase trabajadora, para los obreros, para nuestros trabajadores, de todas las gobernaciones y de todas las alcaldías. Y hemos conversado con los gobernadores, las gobernadoras, y le hemos pedido que de inmediato los que no han pagado lo correspondiente a los dos primeros meses de aguinaldos del mes de noviembre, ya deben de inmediato cumplir con este compromiso laboral y el decreto presidencial. Así como también la incidencia de lo que significa el incremento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro. Finalmente, también queremos anunciar a todos los carnetizados, sistema del carnet de la patria. Hoy estaremos notificando 500.000 nuevos beneficiados del bono navideño. 500.000 nuevos compatriotas que recibirán su mensaje de texto para ser notificados de este beneficio otorgado por el presidente Maduro, para proteger a la familia venezolana frente a la guerra económica, frente a la especulación criminal dictada desde el exterior, desde el imperialismo, frente a los saboteadores, frente a las pretendidas sanciones de Trump y Julio Borges, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado, ya hemos venido pagando, ya va más de un millón de familias que han recibido a esta hora su bono navideño. Y ya hemos iniciado cumpliendo la palabra empeñada del presidente Nicolás Maduro de la distribución de los perniles y del CLAP navideño, el pasado miércoles primero de noviembre, perdón, 15 de noviembre, arrancó la distribución con los jefes de calle de los CLAP. Y este fin de semana, el sábado y domingo, vamos a distribuir los perniles, costillas y otros insumos navideños a través de la Feria del Campo Soberano Navideño, a lo largo y ancho de toda Venezuela. Un gobierno que está al frente, junto al pueblo, dando la cara y además protegiendo, protegiendo a nuestra familia venezolana. Así que dos buenas noticias, hemos querido compartir hoy viernes 17 de noviembre con todos los trabajadores y las familias del país, pendientes del mensaje de texto, mensaje de texto, todos los carnetizados, el sistema del carnet de la patria, sigue siendo ahora el instrumento poderoso para proteger a las familias venezolanas. Instrumento poderosísimo, todos los carnetizados, muy pendientes. Hoy estamos notificando 500.000 nuevas familias que van a ser beneficiadas con este bono navideño. Eran dos de las noticias que queríamos que el presidente Maduro instruyó informar hoy 17 de noviembre para todo el pueblo de Venezuela. Feliz tarde y un gran abrazo a toda Venezuela. Muchas gracias por su atención. Continuamos. La mesa de la Unidad Democrática calificó de satisfactoria la reunión técnica sostenida este miércoles con la delegación del Gobierno Nacional en República Dominicana para iniciar el proceso de negociación convocado para el 1 y 2 de diciembre. La MUT señaló a través de un comunicado que en el encuentro acordaron la metodología y reglas del proceso que permitirá comenzar formalmente la negociación internacional. La unidad destacó que considera un paso importante a favor del rescate de la democracia que el gobierno haya aceptado iniciar las conversaciones formales para lograr un cambio con el respaldo de los cancilleres de Chile, México, Paraguay, Bolivia y Nicaragua, así como el presidente de República Dominicana, Danilo Medina. La alianza opositora reiteró sus objetivos son la celebración de elecciones libres y transparentes y la atención a la emergencia humanitaria en el país. El cantante venezolano Adrián Huacarán, quien conmovió al Papa Juan Pablo II con la canción El Peregrino, falleció en la noche de este jueves debido a una insuficiencia renal. Lirio Pérez nos tiene la información. Muchas veces el músico contó que una religiosa de su colegio le enseñó el tema El Peregrino y le encomendó la tarea de cantarlo para el ahora santo de la Iglesia Católica. Huacarán falleció a los 44 años de edad en el Hospital Domingo Luciani de El Llanito por padecimientos ligados a hipertensión e insuficiencia renal. Será velado y sepultado en su cauca guanatal, en el estado Miranda. Hoy, duela al encuentro con el Papa Amigo. Esa canción era para yo hacer la primera comunión, pero resulta que, bueno, en la primera comunión gustó tanto también que, bueno, me quedó esa canción dos años después para cantársela a su santidad. Me cambió muchísimo la vida porque yo no esperé, pues, esa sorpresa que me iba a dar Dios de ser un niño prácticamente desconocido en el medio artístico, ser un niño bastante conocido a nivel de Venezuela y el mundo. Con apenas 12 años de edad, el niño Adrián Huacarán cautivó al Papa Juan Pablo II cuando cantó el peregrino en el momento de la comunión de la multitudinaria misa que celebró el pontífice en Ciudad Guayana durante su primera visita a Venezuela en 1985. Soy amigo y malidiendo Amigo, amigo soy, soy amigo. Amigo, amigo soy, soy. Amigo, amigo soy, 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 soy. Amigo, amigo soy, 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 soy se acordó resolver el grave problema del transporte público con la incorporación de 300 unidades SIGSA, así como la asignación de cauchos y baterías. Diana Vásquez, Noticiero, Benevisión. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, presidió este viernes una graduación en la Universidad de Harare en su primera aparición pública tras el levantamiento de las Fuerzas Armadas contra su gobierno. El mandatario de 93 años compareció custodiado y sin la compañía de su esposa Grace Mugabe. Tampoco acudió al ministro de Educación, Jonathan Moyo, quien según la prensa local continúa arrestado. El acto oficial de la Universidad Abierta de Zimbabue estaba programado en la agenda de Mugabe con antelación al levantamiento. Esta mañana los militares aseguraron a través del diario The Herald que ha habido progresos significativos para dar una salida a la crisis debido a las negociaciones que mantienen las dos partes. En concreto, afirmaron que hubo avances en su objetivo de eliminar a criminales del entorno del mandatario y de llevar a algunos de ellos ante la justicia. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Chile. Allí al menos 14 millones de personas están habilitadas para sufragar en las elecciones presidenciales y parlamentarias convocadas para este domingo. Los comisiones generales se celebran bajo nuevas reglas derivadas de la reforma aprobada hace dos años y con el candidato Sebastián Piñera como favorito entre ocho aspirantes a suceder a Michelle Bachelet. En caso de que ninguno de los candidatos a la presidencia alcance la mitad más uno de los sufragios, está prevista una segunda vuelta, que sería el próximo 17 de diciembre. La Fiscalía de Bruselas pidió este viernes a una juez belga la ejecución de las euroórdenes emitidas por España contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros, según informó uno de sus abogados. Además, el magistrado que examina el caso volvió a citar a los acusados el próximo 4 de diciembre. Las fuerzas iraquíes tomaron el control de la comarca de Rawah, siendo la última zona controlada por el Estado Islámico en el país. Las tropas se encuentran persiguiendo a combatientes del grupo terrorista que aún quedan en el lugar, intentan asegurar la zona fronteriza con Siria y trabajan para eliminar explosivos plantados. Hacemos una breve pausa. A regreso tenemos más información, quédense allí. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol de grandes ligas, porque este jueves José Altuve se convirtió en el segundo venezolano en la historia en recibir el premio al jugador más valioso de la liga americana. El maracallero recibió 27 de los 30 votos que sirvieron para escoger al jugador más valioso de la americana. En segundo lugar finalizó Alan Judge y en el tercer peldaño José Ramírez. Altuve se convirtió en el primer pelotero en encadenar cuatro campañas con 200 o más imparables y dominó el béisbol con un promedio de 346 al bate. De esta forma, el criollo cierra una temporada de ensueño donde lideró a su equipo, los Astros de Houston, a su primer campeonato de las ligas mayores. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carlylis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos las noticias del entretenimiento, celebrando el éxito alcanzado por los venezolanos en los Latin Grammy 2017 transmitidos por nuestro canal Venevisión. La superbanda de Venezuela, Huaco, logró por segundo año consecutivo llevarse el mejor álbum tropical contemporáneo por Bidimensional. Este es un disco que incluye temas de la agrupación en versiones académicas grabadas con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y los nuevos promocionales. Este premio va a la familia Guao, que comenzó con Huaco, con el sueño de tener un grupo que se llama hoy en día Huaco hace 50 y algo de años. Y bueno, hoy estamos recogiendo frutos a todos los 30 y pico de millones de venezolanos que tienen en la sangre este ritmo, esta propuesta musical que se llama Huaco. Nacho también ganó un Latin Grammy por el álbum infantil Babies del puertorriqueño Mark Antony. Y Miguel Ignacio Mendoza, productores. El Latin Grammy va para Mark Antony for Bidimensional. Aseguró que era un reconocimiento especial porque no se trataba de un premio por cantar o componer, sino por su trabajo como productor de la mano de Universal Music. Y Ana Carolina Ugarte está lista para representar a Venezuela en el Miss Mundo 2017. Este sábado a partir de las 7 de la mañana, Venevisión transmitirá en exclusiva para Venezuela la final del Miss Mundo 2017 desde la ciudad de San Yachina. En un especial bajo la conducción de Kerli Ruiz, usted podrá disfrutar de la participación de Ana Carolina, quien además de ser bella, desde su coronación reforzó sus talentos, buscando lograr la séptima corona mundial. El zar de la belleza, Osmel Sousa, aseguró que está muy contento por el trabajo que Ugarte ha realizado y lo principal es que ella está muy feliz. Así llegamos al final, soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero, Venevisión. Gracias Carielis. Al regreso de una entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Yongo Icochea, candidato a la alcaldía del municipio de Letillo por avanzada progresista. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Ya venimos. Nos esperamos. Ya está. Entrevista Venevisión. Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Yongo Icochea. Él es candidato a la alcaldía de Letillo por avanzada progresista. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Muchas gracias a ti, Endrina, y a todos ustedes por estar con nosotros. Interesante comenzar hablando de lo que sucedió y la noticia que ha sido titular en todos los diarios y es la evasión por parte de Antonio Ledesma, quien ya está confirmado, está en Colombia. Destino final sería España. Cuando piensas en casos como este, uno se pregunta, ¿cuándo estuviste 14 meses detenido, pensaste también en fugarte? Mira, hay un libro muy bueno, que es Papillon, que es de un francés que estuvo preso y que pasó la vida aquí en Venezuela después de evadirse. Papillon dice que para un preso que está injustamente en esa circunstancia, el fugarse es casi una obligación moral. Yo creo que Antonio Ledesma nunca debió estar preso, ni un solo día. Espero que su situación se aclare, porque tampoco es agradable, ni debe ser agradable para nadie estar por el mundo sin tierra. Y ojalá que su situación se pueda aclarar para que Antonio viva aquí, para que esté aquí con los venezolanos, y para que todos los presos políticos sientan que tengan un camino en la justicia en nuestro país. Leyendo parte de las entrevistas que realizaste luego de salir de prisión y presentar tu nombre como candidato a la alcaldía de Latillo, pude ver que había una parte donde señalabas que habías negociado, habías pactado algo con el gobierno para salir de prisión. ¿Qué negociaste? ¿Qué pactaste? Porque esto es una pregunta muy importante, sobre todo de cara a un proceso electoral donde la gente está esperando mucha coherencia por parte de los candidatos. Mira, cualquier preso político en Venezuela tiene que hablar con el gobierno para poder salir, porque los presos políticos, bueno, tienen esa condición, son unos presos por una circunstancia política. No hay manera de sacar a nuestros presos si no es hablando con el gobierno. Por las malas, a través de los insultos, no hay forma de sacar a los presos políticos. Mi proceso duró un año, en el cual se involucró el gobierno de España, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo sobre Deterciones Arbitrarias de la ONU, el Congreso de Chile. Es decir, en mi proceso de negociación hubo una enorme presión internacional que yo agradezco mucho. Hubo la prensa libre, mi esposa, a quien le mando un enorme abrazo, porque si no fuese por ti no estaría libre el día de hoy. Y dentro de ese proceso se parejaron varias variables. Una era que me fuese a Madrid, o sea, una era que me fuese del país. Y otra era que me quedase aquí para participar en las elecciones municipales. Entre esas dos opciones, entre irme de Venezuela y quedarme en Venezuela, yo siempre voy a optar por estar con los venezolanos. Yo sé que este es un momento duro. Yo sé que las alcaldías están siendo perseguidas. Yo sé que tenemos un problema de presupuesto. Yo sé que los venezolanos hoy se cuestionan si el Consejo Nacional Electoral es suficientemente imparcial como para poder ir a nuevas elecciones. Pero yo les repito, entre irme de mi país y quedarme aquí a pelear por una democracia que se haga sólida, por una libertad que tenemos que conquistar, yo me quedo en Venezuela mil veces. Porque nosotros no nos podemos parecer a la oposición cubana. ¿No es la oposición cubana que hizo? Se fue. Y es muy radical, es muy dura, dice mucho la verdad, pero en Washington, con cero influencia en La Habana. Yo quiero conquistar Caracas, no Miami. Yo quiero conquistar Caracas y no Madrid. Y por eso estoy aquí, dando la cara en unas elecciones, diciendo que los espacios hay que defenderlos, y con los venezolanos, atravesando la peor crisis humanitaria que nos ha tocado vivir. ¿Qué aprendiste en esos 14 meses y en qué se transformó Yongo y Cochea? Creo que soy una persona más humana. Yo vi allí, por ejemplo, gente que recoge lo que le dan en el Sevin, la comida que le dan allí, para que cuando venga la visita, entregársela para poderle dar comida a sus hijos, para que se lo lleven para su casa. Yo vi ahí gente llorar, gente mala. Yo vi ahí gente, tipos malos llorando. Llorando porque de la impotencia, de no poder mantener a su familia porque están ahí presos. Imagínate si hay una crisis en el país, imagínate lo que siente un preso con sus niños pasando hambre. Yo vi ahí gente injustamente presa y otra que está ahí presa por los delitos cometidos, pero pasando unas condiciones que ningún ser humano debería pasar. Y todo eso me ha hecho mucho más sensible para entender el problema de los venezolanos, que hoy es una tragedia económica que tenemos que resolver entre todos, con el ánimo constructivo y con la certeza de que esto es un enorme y bello país que todos tenemos derecho a defender y la obligación de defender. Porque nuestro país va a superar esta crisis con toda certeza. Y si salgo de la cárcel sin odio, sin retrovisor, y con una enorme expectativa sobre el futuro de Venezuela, porque estoy seguro que nosotros vamos a hacer que este país sea el primero de América Latina y uno de los primeros del mundo. Las elecciones municipales suponen un gran desafío para la oposición venezolana y es llamar a la participación. Pareciera que el enemigo a vencer es la abstención. En el caso de Latillo, la oposición está presentando cinco candidatos y el Partido Socialista Unido de Venezuela está presentando una candidatura unitaria. Entiendo que una de las propuestas que estás haciendo es llamar a unas elecciones primarias por parte de la oposición. ¿Qué representa esto? ¿Y qué convicción tienes tú de que en esas primarias pudieras resultar ser el abanderado? Mira, en primer lugar, como dices tú, la solución democrática para este tipo de problemas es la primaria. Yo le propongo a todos los vecinos de Latillo que organicemos una primaria, que además es muy fácil de organizar porque somos un municipio pequeño y muy altamente organizado. Nosotros vamos a la primaria, el candidato que gane será el abanderado de la oposición y el que no levantará la mano. Yo me comprometo en este principio democrático que si yo no resulto electo, yo voy a apoyar al que quede. Pero nosotros tenemos que tener conciencia de que justamente el municipio de Latillo, que ha sido un bastión, que ha sido muy fiero en la defensa de sus derechos, que ha sido, por muchos años, ha defendido su forma de pensar, sus valores. Bueno, ahora no lo podemos entregar por ir divididos. Y la solución para eso es la primaria, porque todo el mundo tiene derecho a lanzarse, pero no va a dividir. Yo creo, además, que estas elecciones tienen un gran reto para nosotros, porque nosotros venimos golpeados. La oposición se siente frustrada, se siente molesta. Con los propios dirigentes de la oposición, por el proceso de la constituyente, por las protestas que hubo antes de ese proceso, por cómo se impuso esa constituyente de forma inconstitucional, venimos golpeados por los resultados electorales de las regionales. Y yo les quiero decir a la oposición venezolana, para todos aquellos que no nos vamos del país, para todos aquellos que creemos que Venezuela no se ha perdido, nosotros tenemos que levantarnos ahora, dejar el despecho, apostarle a la unidad, creer en la coherencia política de una oposición que está en la obligación de darle a los venezolanos, a esa enorme mayoría de venezolanos que hoy quiere un cambio, de darle un camino político coherente. Yo quiero ser un factor de unidad en el Atillo y en Venezuela, y por eso propongo primarias. Y quiero ser un factor también para decir a los venezolanos que todo se supera, que todo pasa, y que nosotros vamos a pasar esto en unidad, con fuerza y con energía, porque no nos podemos quedar en el despecho, no nos podemos quedar en el dolor, no nos podemos quedar en la rabia, en la frustración, porque esos son sentimientos destructivos que no nos van a llevar a ninguna parte. John, estás haciendo referencia a la necesidad de unidad. De cara a lo que sucede internamente en la oposición venezolana, ha habido muchos planteamientos de reorganización de la mesa de la Unidad Democrática y distintos enfoques. ¿Cuál piensas tú debería ser el axioma fundamental para que exista unidad en la oposición venezolana? Hacernos una unidad más amplia, Vendrina. No tiene ningún sentido que nosotros salgamos de una mesa de 12 partidos para meternos en una de 3 o de 4 o de 5. Nosotros tenemos que hacernos más grandes. ¿Y cómo se hace uno más grande? Integrando a la sociedad. Yo quisiera que más venezolanos se incorporaran a la mesa de unidad, que se incorporaran las universidades, que se incorporaran los sindicatos. Yo quisiera que se incorporaran los estudiantes a la mesa de la unidad. Porque en la medida en que nosotros nos hagamos más comprensivos, más amplios, en la medida en que nosotros perdamos el miedo y entendamos que esto no se trata del yo, sino del nosotros, entonces en esa medida vamos a ser capaces de construir un camino hacia la democracia, que es lo que queremos los venezolanos. Acerca del diálogo, ya se cambió la fecha para el 1 y 2 de diciembre en República Dominicana. ¿Qué proyecciones deberían llevarse sobre la mesa? Mira, yo quisiera un diálogo transparente. En primer lugar, que los temas sean tratados en público, aquí en televisión, como estamos hablando tú y yo. Yo quisiera un diálogo claro, claro, porque la gente percibe que ahí hay oscuridad y eso es desfavorable para el propio diálogo. Y el diálogo es necesario. Yo soy muy escéptico con cómo se han llegado las cosas en el diálogo porque este es el tercer intento que no da resultado. Pero si no es la negociación, entonces, ¿qué es? Si nosotros no llegamos a un punto en que los venezolanos entendamos que tenemos que salir juntos de este proceso, ¿qué es? Yo quiero referirle a los venezolanos los casos en los que ha habido intervenciones internacionales en los últimos 20 años en el mundo. Siria, Libia, Irán, Irak, intervención bien militar o bien económica, Corea del Norte, Libia. ¿Cuáles de esos países están mejor hoy que hace 20 años? Los problemas los venezolanos los tenemos que resolver los venezolanos y los problemas los venezolanos los tenemos que resolver en paz. Es difícil porque el gobierno es abusivo, es difícil porque nosotros no estamos en igualdad de condiciones, pero nosotros no podemos dejar de ver el norte y el norte es una Venezuela democrática, en paz, con comida, con progreso y eso lo vamos a lograr por la vía del pacifismo y por la vía democrática. Se nos está agotando el tiempo antes de finalizar, ¿cuáles son las propuestas que llevas para el latillo? Bueno, en primer lugar, saber que nuestro municipio necesita una cogestión en la que incorporemos a toda la gerencia vecinal y toda la gerencia de la dirigencia vecinal a nuestro municipio porque hoy no hay presupuesto para hacerlo solos. En segundo lugar, saber que en nuestro municipio no se nos va a morir ni una sola persona de hambre en la zona rural, que las escuelas van a seguir funcionando pese a la crisis, que vamos a poder mantener la calidad de vida y que nuestro municipio no se nos va a convertir como el lugar en el que estamos ahora, en la Florida, que en un momento fue un lugar de una alta calidad de vida y hoy uno sale a las calles y por la indolencia gubernamental están llenas de basura, los edificios abandonados y todo destruido. El latillo se va a mantener, la calidad de vida se va a mantener, la inversión que han hecho las familias atillanas en mantener un presupuesto en el latillo lo vamos a defender y nuestro municipio va a seguir teniendo una calidad de vida adecuada. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Benevisión. John Goycochea, candidato a la alcaldía del latillo por avanzada progresista. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también que tengan todos muy buenas tardes, milagros. Gracias Endrina, amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Benevisión. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta, ustedes deciden. Buenas tardes para todos.